Música Nuestros televidentes nos envían sus imágenes, sus fotografías, sus videos a través de nuestra página. Esta muestra y es una pregunta incómoda para el Ayuntamiento de Santiago. ¿Espera el cabildo a que se forme un criadero de ratas y mosquitos ahí en la avenida Sabana Larga del Ingenio para luego proceder a recoger la basura que se ha acumulado en dicho lugar? Es lamentable, dice nuestro televidente Juan Di Gómez, que es nuestro reportero virtual de hoy, que en la avenida Sabana Larga del Ingenio en Santiago, al final de dicha vía se haya improvisado un vertedero donde hay ramas secas y basura lanzada por doquier desde hace varios días y nadie la recoge. Probablemente los camiones recolectores del Ayuntamiento han pasado por el lugar y no han hecho nada para detener este cúmulo de contaminación que se puede convertir en un gran vertedero y criadero de ratas e insectos transmisores de enfermedades como la lectopirosis, el dengue y otras enfermedades, dice Juan Di Gómez, a quien le agradecemos el envío de estas imágenes de ahí, de la avenida Sabana Larga del Ingenio. Este ha sido nuestro minuto virtual de hoy. ¡Gracias!